En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del jueves 6 de junio de 2024. La liturgia está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 al 53.12. El Salmo 39, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 14, versículo... Capítulo 22, versículo 14 al 20. Llegada la hora, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo. He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes. Antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, pronunció la acción de gracias y dijo. Tomen esto, repartanlo entre ustedes, porque les digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el Hijo de Dios. Y tomando pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con la copa, diciendo. Esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos en la iglesia a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Tal como les expliqué el domingo pasado, que por la ley emiliana que tenemos aquí en Colombia, en nuestro país, se celebró el Corpus Christi el domingo pasado, el 2 de junio, para darle la solemnidad que requiere esta fiesta. Y lo mismo pasa hoy con Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y lo mismo va a suceder mañana cuando celebremos el Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, en estos días, así, la liturgia cambia en los diferentes países, pero la liturgia es universalmente única para todos, pero en los calendarios particulares, como en el caso nuestro, cambia. Y hoy nos presenta este evangelio, en la cual Jesús da a conocer que ha deseado comer enormemente la comida pascual con los discípulos, con sus seres que le acompañaron. Y qué bueno es que nosotros también podamos decir lo mismo. He deseado enormemente comer esta cena pascual de Cristo cada día. todos los días. Esa cena pascual hoy día es la Sagrada Eucaristía. Que la consagró el pan y el vino, lo consagró Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y que hoy los sacerdotes hacen lo mismo en memoria suya según la orden que dio Jesús. Que nosotros sepamos prepararnos día tras día y podamos recibir a Jesucristo, sumo y es sacerdote en nuestras vidas, en nuestro ser. Y que podamos compartir nuestro pan, el pan cotidiano con aquellas personas necesitadas, con aquellas personas que lo requieran, con aquellas personas que necesiten que necesiten de esa voz amiga y de esa mano extendida que procede de Dios Padre, siendo generosos y caritativos con nuestros seres queridos. que la paz y el amor del Señor lo podamos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón y que Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, mire, sumo y eterno sacerdote para toda la vida, no para un momento. ¿Sí? Los sacerdotes que hemos conocido y que se han retirado del ejercicio ministerial sacerdotal, pero ellos siguen siendo sacerdote para toda la vida. Toda la vida serán y seguirán siendo sacerdotes, pero se han retirado del ejercicio ministerial. que nosotros sepamos orar día tras día por los sacerdotes, por las vocaciones, hoy más que nunca. La mies ha ido creciendo, ahí se ha ido ensanchando, se ha ido agrandando, pero los obreros son pocos, somos pocos. Y ya otros van decayendo y van feneciendo, van a la casa de Dios Padre, a la Pascua Celestial y por eso debemos orar para que haya más vocaciones. Querida familia que me escucha, oye, familia que ora unida permanece unida y en familia que ora unida sale siempre un sacerdote. Entonces, que no perdamos nosotros ese horizonte de orar y de poder ofrecer a Dios un miembro de la familia por un sacerdote, por una religiosa, que le entreguemos esa vida al Señor y que sea Él el que siempre esté en cada uno de nosotros y que esta fiesta que celebramos hoy, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sumo sacerdote es sólo uno de los muchos títulos atribuidos a Jesús. Mesías, Salvador, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Amigo de los pecadores, etc. Cada uno de estos títulos se enfoca en un aspecto particular de quien es Él. ¿Y qué significa para nosotros? En la carta a los hebreos, Jesús es llamado el sumo sacerdote, Hebreos 2.17. La palabra sacerdote denota más que un significado de importancia primaria. en primer lugar significa el que actúa como mediador en las ceremonias religiosas y litúrgicas. En segundo lugar significa el que es santo o separado de los demás para llevar a cabo tales ceremonias. Cuando Jesús es llamado nuestro sumo sacerdote es en referencia a su tipo de sacerdocio, no al estilo de los sacerdotes levitas. Jesús ofreció un sacrificio para cumplir la ley de Dios cuando se entregó por nuestros pecados. Hebreos 7.26.27. A diferencia de los sacerdotes levitas que continuamente tenían que ofrecer sacrificios, Jesucristo tenía que ofrecer un sacrificio, su sacrificio una vez más, obteniendo la redención eterna para todos. Otro aspecto importante del sacerdocio de Jesús es que cada sacerdote es elegido entre los hombres. Jesús a pesar de ser Dios para siempre se hizo hombre para pasar por la muerte y servir como nuestro sumo sacerdote como hombre estaba sujeto a las mismas debilidades y tentaciones que nosotros para poder identificarse con nosotros en nuestras luchas Hebreos 4.15. Jesús es más grande que cualquier otro sacerdote hasta el punto de ser llamado nuestro sumo sacerdote y esto nos da el coraje de acercarnos al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y encontremos la gracia de recibir ayuda para el tiempo oportuno por lo tanto hoy nos sentamos renovados en nuestra consagración como hijos en el Hijo ya que somos salvos en él Dios Padre de bondad y misericordia en este día de Jesucristo sumo y eterno sacerdote imploramos tu gracia de bendición y sanación para todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos para que tú les des la salud corporal y espiritual y te pido Padre que a todos los que en este día tú les está regalando un año más de vida tú les bendiga les acompañe les protege lo libre de tomar peligro y a todos los que hemos participado de esta sagrada liturgia matinal despertar con Dios despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz día para todos un abrazo grande bendiciones y del